Vamos con el libro que nos quieres recomendar hoy día. Tengo un libro exquisito, de uno de mi, yo diría mi autor favorito. Soy un fanático de Mario Vargas Llosa. He leído buena parte de su obra y todo lo que leo lo encuentro siempre extraordinario. Tiene libros muy buenos y libros excelentes, pero no tiene, en mi experiencia, libros mediocres. Y este que acabo de leer se llama Un bárbaro en París. Y el bárbaro en París es él. ¿Y por qué bárbaro? Bueno, es este dicho, es decir, los dichos grecos romanos, los griegos y los romanos llamaban bárbaros aquellos que no hablaban bien su lengua. Y era una forma de decir extranjero. Entonces, todos los que no eran nacionales eran bárbaros. Y con mucho sentido de humor, como siempre, Vargas Llosa dice Yo soy el bárbaro en París. Pero es un bárbaro que tiene una cultura, un conocimiento de la literatura y de la cultura francesa que es absolutamente envidiable. En todo lo que escribe Vargas Llosa es francamente enciclopédico. Y esta no es la excepción. Y aquí recorre, digamos, muchos de los principales autores. Por cierto, Víctor Hugo, Simón de Beauvoir, una cantidad de escritores franceses con una profundidad y, además, con ese estilo tan ameno, con el sentido del humor que lo caracteriza, es un libro exquisito. Y, por supuesto, tiene una sección importante a este personaje tan importante que fue Flora Tristán. Flora Tristán es una chica hija de un padre peruano y una mujer francesa. Y Flora Tristán es una precursora del feminismo. Y ya en el siglo XIX avanza ideas que son realmente inéditas. Y ella, bueno, Vargas Llosa, escribe un poco la historia de su vida, lo difícil que fue. Ella se casa con un francés, tiene hijos. Y, bueno, siendo una feminista, no queda conforme con el matrimonio. Se separa, pero se separa en malos términos. Y, bueno, el marido le dispara. Y eso acortó bastante su vida, digamos, le alojó una bala en el cuerpo. Y, bueno, la historia de Flora Tristán, sobre la cual ya había escrito una cosa más extensa Vargas Llosa. Bueno, acá tiene un capítulo dedicado a ella. Tiene otro capítulo dedicado a Simón de Beauvoir. En fin, a varios autores franceses. Y es, digamos, Vargas Llosa es, por definición, el intelectual latinoamericano enamorado de Francia y de la cultura francesa. Quizás hoy día ya no es tan fuerte, pero durante muchas décadas la ambición de todo gran intelectual, escritores y pintores especialmente, era ir en algún momento a Francia y estar allí. Y para lo máximo, dirías tú, en la vida de Vargas Llosa, fue ganar el premio Nobel. No, eso no fue lo máximo. Lo máximo, y por eso escribió este libro, es que lo invitaran a ser miembro de la Academia Francesa. En la academia en que están los principales exponentes del pensamiento y de la ciencia francesa. Y eso, lo ha dicho Vargas Llosa, fue el máximo honor que me han dado en mi vida. Fíjate que interesante toda la carrera de Vargas Llosa, no solamente por la cantidad de libros excepcionales que tiene, esto concuerdo contigo, pero él cayó en la tentación y trató de ser político y trató de ser presidente de su país y le pegaron pero un charchazo en las narices la ciudadanía peruana cuando frente a alguien que probablemente no hablaba tan bien como él, que no era capaz de escribir como él, llegó segundo después de Alan García. Así es. Bueno, Alan García no se quedaba muy atrás en términos de oratoria. Sí, era un gran orador. Pero el problema es que, digamos, tú puedes ser un gran escritor, pero eso no te pone por encima de las derechas y de las izquierdas ni de las aspiraciones de un pueblo. Pero yo creo que él creía que podía. Quizás a mí me gustaría alguna vez encontrarme con él y preguntarle, a ver, pero de corazón, Mario Vargas Llosa, qué sé yo, ¿tuviste un ataque de vanidad que creíste que la ciudadanía, porque tú ganaste el premio Nobel, pero iba a designarte de presidente? ¿O tú sabías los riesgos de ir en otra área nada que ver con la tuya a enfrentarte con alguien que era pero duchísimo en esa misma área? Exacto. Y bueno, Neruda también fue candidato presidencial y nunca tuvo ni la menor posibilidad de ser electo presidente, porque, como bien lo dices, una cosa es ser literato, ser un genio de la literatura, y yo creo que Vargas Llosa lo es, también lo fue Neruda, y otra muy distinta es que la gente te entregue el país para que lo gobierne. Así es, tal cual. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Nos vemos el lunes. Sí, sin falta. Chao. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo.